La niña y la muerte, ¿es una leyenda popular? Había una vez un bosque encantado, un lugar misterioso donde los rayos del sol apenas se atrevían a tocar el suelo. En ese bosque la muerte vestía de negro y montada en su majestuoso caballo. Paseaba silenciosamente, pero no era la muerte que todos tememos, era la muerte justa la que llega en el momento indicado. Un día, mientras cabalgaba por el espeso bosque, la muerte se encontró con una niña. La niña con sus ojos llenos de inocencia no mostró miedo ante tal figura sombría que cernía sobre ella. En su lugar, le preguntó con total tranquilidad y curiosidad, ¿tú también andas perdida? La muerte, sorprendida por la calma de la niña, le respondió, sí, ¿y tú conoces el camino de regreso a casa? La niña admitió que estaba igualmente perdida, pero añadió con una sonrisa la siguiente respuesta, pero ahora ya no me siento sola y con miedo porque tú estás conmigo. La muerte, intrigada, le preguntó cómo no podía tenerle miedo sabiendo quién era. La niña respondió con tranquilidad, si vienes por mí, está bien, pero solo te pido un favor. La muerte asintió y preguntó cuál era ese favor. La niña, con tristeza en sus ojos, dijo, quiero que salves a mi madre. Ella está enferma y por eso salí a buscar hierbas medicinales en el bosque. Si no vuelvo, mi mamá morirá de enfermedad y tristeza porque estamos solas en casa. Mi papá murió hace un año y desde entonces mi mamá ha estado a cargo de mí y de la casa. La muerte sintió un nudo total en la garganta, algo que rara vez se experimentaba. Borró su sonrisa y sus ojos se llenaron de compasión. Juntas continuaron cabalgando hasta encontrar el camino de regreso a casa. Sin embargo, antes de salir del bosque, la muerte se detuvo. La niña, confundida, preguntó por qué no seguía avanzando. La muerte, con una voz suave, le respondió, porque hasta aquí llego yo. La niña, totalmente asustada, preguntó a dónde la llevaría si no podía seguir con ella. La muerte la miró a sus ojos y le respondió, tú no vas conmigo y tu mamá tampoco. Ve y cuida de ella porque a su debido tiempo volveré y ella tendrá que venir conmigo. La niña tomó la muerte de la pierna y mirándola mientras su hermoso corcel relinchaba, le dijo, gracias, estaré esperándote feliz porque sé que no eres mala. La muerte arreó bruscamente su caballo y desapareció en la oscuridad del bosque. La niña regresó a su casa y cuidó amorosamente de su mamá enferma. Sabía que la muerte vendría algún día, pero ya no le temía, porque la había conocido, había conocido a la muerte justa, la que llega en el momento indicado. Y así, en ese bosque encantado, la vida y la muerte coexistieron en armonía, recordándonos que todo llega en el momento establecido por el destino. Psicoanálisis En el análisis psicoanalítico de la historia de la niña y la muerte podemos identificar elementos relacionados con el psicoanálisis, mientras que desde una perspectiva existencial se destaca el enfrentamiento con la muerte y la búsqueda del significado en la vida. En conjunto, la historia representa una exploración simbólica de los procesos emocionales y psicológicos relacionados con la vida, la muerte y la búsqueda de sentido en la existencia humana. Esto es DeTodito News. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.